Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Todos sabemos que Rusia, cuando terminó la Guerra Fría y cayó el muro de Berlín también, todo el mundo pensaba que Rusia se había deshecho completamente, que su armamento militar era obsoleto, que estaban muy atrasados. Y como era un gran país, tenía muy segregadas las bases donde hacían determinados compuestos para el armamento de su país. En Kazajstán hacían una cosa, en Ucrania otra cosa, y así era el movimiento. Lo cierto es que Rusia supo amalgamar las cualidades que tenía en lugar de sentarse a ver lo que no tenía. Y en base a eso ha ido desarrollando armamento que le ha permitido volverse a posicionar como una potencia militar en el planeta. Esta vez les voy a mostrar el lanzamiento que hace un submarino atómico de cuatro misiles Bulba, de origen ruso. Y este, quiero que lo vean porque está muy interesante el video. Se ven todas las órdenes del comandante en jefe, se ve todo el procedimiento que hacen hasta la salida de los cuatro misiles. Vean ustedes. Perdón que les interrumpa, pero antes de que sea el lanzamiento. Si se fijan ustedes, aún así de que se han modificado ya y han avanzado mucho en la cuestión de los armamentos como los misiles, se ven en el interior de los submarinos que son submarinos antiguos. Algunos que se reformaron y están en funcionamiento, pero hay otros que son realmente nuevos completamente. Y es lo que está haciendo Putin, está renovando su fuerza militar. Pero este se ve que es viejito. Ya los dejo que vean el video por completo. Tres, dos, dos, tres, dos, tres, dos, tres. Bueno, como podemos ver amigos, son misiles balísticos los que se lanzaron. Obviamente no llevan oficinas nucleares, pero sí se ve que llegan bastante lejos y que son muy potentes. En realidad Rusia está haciendo un trabajo excepcional con sus fuerzas armadas. Las está modernizando mucho y creo que se han vuelto a ganar un lugar en el concierto de potencias mundiales armamentistas. Por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención. Muy amables. Gracias por ver el video. ¡Tovar el control de la policía! ¡Presistir el start de la balista de la esquina número 1! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.